Como quisiera decirte lo que estoy sintiendo Como quisiera decirte lo que en verdad soy Con palabras sin temor sería yo te amo Pero en hecho sería renunciar porque a quien soy Si me entiendes, no contestes Solamente dale paso al corazón Quiero amarte, quiero entregarte Lo que he sido y lo que seré por dos No me digas que no, si solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven, entrégate a mí sin temor No me digas que no, ya no pienses que eso es un error Si de ti para mí, de mí para ti hay amor Marquemos el momento y mortalizámoslo No me digas que no, pero que no es más linda la que tengo yo Aunque yo no tenga nada, yo lo doy de todo Pero lo que tú no sabes que ella me botó Siempre está más negativa, me dice que no Esa sí no es fácil, esa es tipo un bobo Mira como agarran los tigres, oye, me de palomo Piso gasta cuarto, y compra y venda Y ahora no nos diré que mi pana hace bicicleta Lo mando en chacleta La diva no es fácil, esa es una frega Ay, eso, nos tiramos pa' los otros Nos jodimos Música Música Si soy tú, si me disculpas mi comportamiento Música Al prestarme a palabritas lindas cuando estoy Música Frente a frente a la ilusión que tu nombre crea Música Y que poco a poco crece más y más amor Música Si me entiendes No contestes Solamente dale paso al corazón Quiero amarte Y quiero entregarte Lo que he sido y lo que seré por dos No me digas que no Si aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven, entregarte a mi sin temor No me digas que no Ya no pienses que esto es un error Si de ti para mi, de mi para ti hay amor Marquemos el momento y mortalizamos No No me digas que 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 no Si aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven, entregarte a mi sin temor No me digas que no Ya no pienses que esto es un error Si de ti para mi, de mi para ti hay amor Marquemos el momento y mortalizamos No No me digas que no No me digas que no Y no me digas que no 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 me digas que no